Desde ya hace algunos años atrás, desde el 2010, ZUNAC ha implementado y progresivamente ha venido mejorando la virtualización de la declaración jurada. Como novedad para este ejercicio, incluso no solo las personas naturales sin negocio por su renta de cuarta, restos de residuos por honorarios, sus ingresos por ganancia de capital o arrendamientos, tienen la posibilidad de presentar este formulario virtual a través de la página web, sino también las empresas, aquellas empresas que básicamente no hayan superado las 300 sub-intens en el ejercicio, también tienen la posibilidad de llenar este formulario que se encuentra en ZUNAC operaciones en línea y que en sencillos pasos puede generar la obligación de presentar tu declaración jurada. El cronograma de vencimiento, de acuerdo al último dígito del RUT, el primer día de vencimiento es el día 23 de marzo y esto va hasta el día 8 de abril. La idea es presentar la declaración de forma anticipada, considerando que si tenemos la posibilidad de hacerlo en línea, podemos ingresar, a lo mejor revisar la información que ZUNAC además te carga, porque no es que el formulario esté ahí, yo ingrese con mi clave SOL y tenga que ingresar manualmente todo el detalle de cada uno de los recibos por honorario, sino que es una, en función a la información que los contratantes o empleadores han presentado a lo largo del año y en realidad toda la información generada hasta el 31 de enero del 2016, ZUNAC la establece dentro de un archivito que se conoce como información personalizada, de tal forma que el contribuyente cuando ingresa a la plataforma ya puede encontrar el detalle de los recibos o de los ingresos que ha percibido a lo largo del 2015, a lo largo del ejercicio. Esto permite que básicamente uno pues ya tenga solamente que revisar, de ser el caso tenga que modificar, incorporar o por ahí quitar algún recibo que esté sobrando. O sea, la información ya va a estar cargada. Así es, pero es información referencial. Claro. O sea, por ahí si falta algo, sobra algo, yo tengo que modificar. Pero la facilidad es que ya no tengo que ingresar uno por uno porque ya va a estar todo ahí listo. Es más, lo lógico y lo que se supone sucede en la mayor cantidad de supuestos es que la información sea exactamente igual, de tal forma que lo único que debo hacer es confirmarla, esto es revisarla, aceptarla. Y dar un check, generar la declaración y sale mi constancia y con eso he cumplido con mi obligación de presentar mi declaración. Todo es electrónico, o sea, yo ya no tengo que imprimir algo, llevarlo a algún sitio, nada. Ni ir a la SUNAT, digamos, el único procedimiento que necesitarías realizar de forma previa es la atención de tu clavesol. Que para eso sí tengo que ir a un centro de atención. Pero hay que recordar que en el momento que saqué mi número de RUB, a mí me dieron una clave sol. Entonces, esa clave sol, en tanto yo la haya utilizado, digamos, no haya estado inactiva por seis meses, yo la voy a poder utilizar ahora para presentar esta declaración. Ahora, si salió un impuesto resultante a favor del Estado o un saldo a favor del contribuyente, los medios para presentar, para realizar el pago, para solicitar un fraccionamiento, o para solicitar la devolución del saldo a favor, también se hacen en línea. A ver, entonces, si yo he declarado y resulta que me tienen que devolver dinero, yo ese trámite lo puedo hacer en línea. Si resulta que yo tengo una deuda previa que tengo que pagar, yo puedo optar por el fraccionamiento y también lo puedo gestionar en línea. Hay varias cosas ahí que precisar. En el caso de la solicitud de devolución, se hace a través de un mismo vínculo. Una vez que sale tu constancia de presentación, como esta determinada o que tienes un saldo a favor, te sale una pregunta en la parte inferior de la constancia, en la que te pregunta si quieres presentar tu solicitud de devolución por ese medio. En el momento que digo sí, automáticamente me lanza a otro cuadro de diálogo, en donde yo pongo las condiciones. Esto es, si quiero que se devuelva a través de un cheque o de una orden de pago financiera, que es más sencillo, consigno mi número de teléfono para el contacto, doy dos a aceptar y la solicitud de devolución se ha generado. Lo que hemos hecho para esta declaración es ajustar nuestros procedimientos internos, de modo que las solicitudes que se presenten por este medio, sean atendidas entre 5 a 20 días hábiles como máximo. El plazo ordinal, según nuestro procedimiento, es de 45 días hábiles. O sea, con una plaza y a la mitad. Así es, digamos, como plazo máximo. Podría ser desde el quinto día hasta el 20, hasta el vigésimo día hábiles. En relación a fraccionamiento, tenemos más novedades todavía, porque hasta el año pasado, de acuerdo a la norma que estaba vigente para entonces, lo que señalaba es que si mi declaración jurada vencía, de acuerdo a mi último dígito del RUG, vencía en marzo, yo no podía inmediatamente solicitar mi fraccionamiento. Tenía que esperarme hasta mayo. Y si mi declaración vencía en abril, tendría que esperarme hasta junio. La norma se modifica el año pasado, y hemos tenido una precisión incluso ahora, por la que no solamente es que ya puedo presentar mi solicitud automáticamente. O sea, yo no tengo que esperarme hasta mayo o hasta junio, sino que una vez que he presentado mi declaración, si ya está consignado un impuesto a favor del Estado o del fisco, yo en ese mismo momento y a través del mismo link, del mismo medio, puedo presentarle la solicitud de solicitación jurada. Nuestra norma actual, el reglamento de comprobante del pago, lo que señala es que el momento en que se debería emitir el recibo por honorario es el momento en que uno le paga, ¿no? Pero también es cierto que por la operatividad de las empresas, a veces una cosa es pedirte el recibo por honorario y otra cosa es que se comprometa el pago, que no. O sea, lo supuesto sería que yo, pensando en los recibos antiguos, yo emito porque en ese momento tendría que ir con el recibo y en ese momento recibir el pago. Eso sería, digamos, el supuesto... Incluso en el mundo físico, porque este tema que te comentaba de la operativa de las empresas ha estado siempre, porque hay empresas que no te pagan desde un banco en el Perú, sino que consolidan financieramente sus operaciones en cualquier lugar del mundo. Entonces hay un procedimiento interno, la razón por la que el reglamento de comprobante de pago siempre ha reconocido esa realidad y lo que dice es que si bien el momento de emitir el recibo es cuando se te va a hacer el pago, usted puede anticipar la emisión del recibo por honorario. De tal forma que sí, digamos, me piden el recibo en octubre, pero por cualquier razón me lo están pagando en enero del 2016. O de repente no tan lejos, de repente en diciembre, en el mismo año. Por ejemplo, ¿ahí no hay problema? No, no hay ningún problema, en ningún caso, ya sea en el año siguiente o en el mismo año. Lo que hay que considerar ahí es que yo tendría la obligación de pagar el impuesto o de incluirlo dentro de mis ingresos en la declaración jurada anual en el año en que me lo pagaron, no cuando emití el recibo por honorario. Y esto es súper importante porque en la versión, digamos, digital del recibo por honorario, que ahora es obligatorio casi en todos los casos, una de mis obligaciones es emitir el recibo, pero otra obligación igual de importante es registrar tu ingreso. La fecha del pago. Porque eso va a ser, digamos, el parámetro que SUNAC tome para saber si es que te va a incluir esa información dentro de tu personalizado a efectos de la carga que te hace en tu declaración jurada anual. Entonces, lo que pasa es que no, usualmente no estamos acostumbrados a ingresar a registrar el pago. Y eso es algo que juega en contra de nosotros mismos porque si yo no preciso cuándo fue el pago, SUNAC lo que va a considerar es que en principio, ¿no? Lo va a poner en la información personalizada del año en que emitiste y tú tendrías que borrarlo. O sea, es una opción adicional, ¿no? A diferencia de si yo tuviera, pues, la regularidad de no solo emitir el recibo, sino también registrar el pago y descargar mi libro, que es la otra obligación, que debo hacerlo dentro de los 10 días hábiles del mes siguiente, digamos, a la fecha en que emití el recibo, que recibe el pago, yo no tendría ningún problema en función, pues, al registro o la información que SUNAC tiene en su base de datos, ¿no? Eso es lo ideal. Al principio es una obligación señalada en norma y, por otro lado, es la única manera en que SUNAC puede saber si es que en realidad el contribuyente ha tomado la previsión de actualizar su libro como corresponde. Esto es, actualizarlo significa no solo emitir el recibo, porque el recibo por honorario electrónico pasa automáticamente el libro, sino anotar eventualmente recibos físicos que se han emitido. Porque lo que la norma manda ahora es que si el contratante, o sea, si a quien yo le debo emitir el recibo, es una empresa del régimen general o es una entidad pública, yo debo hacerlo obligatoriamente en formato electrónico, el recibo por honorario. Pero si me contrata otra persona natural como yo, si negocio o un negocio de otro régimen, digamos, del régimen especial o del nuevo RUS, yo puedo seguir emitiendo un recibo físico. Pero mi libro es electrónico, así que la idea es que tengo que ingresar. Entonces, no solamente es registrar los pagos, también es registrar los recibos físicos, las notas de crédito físicas, que tendrían que implementar o complementar este libro. Eso significa actualizarlo. Y la única forma de decirle a la administración que yo sí estoy actualizando mi libro y cumpliendo con la obligación como corresponde, es haciendo la descarga de ese libro. ¡Gracias!